muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en informativo 24 mundial tenemos aquí ya a la tormenta tropical una de las más importantes a la tormenta tropical roslin que se encuentra ya frente a las costas suroeste de méxico frente a las costas de acapulco y que va tomando fuerza para ingresar en la zona del estado de jalisco actualmente cuenta con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora a medida de que se intensifica todo esto pudiese durar un día más a medida de que va avanzando con dirección oeste noroeste para luego cambiar su rumbo según el cuorno de proyección con dirección norte noreste cuando eso suceda ya será un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros y con el correr de las horas del día 21 de octubre comenzará a intensificarse ya el día 22 será su punto cúspide de intensidad llegando así el día 23 de octubre a la mañana con vientos máximos sostenidos superiores a 155 kilómetros por hora convirtiéndolo en un huracán de categoría 2 lo que tenemos también para mostrar es este gráfico de intensidad en donde se muestra que pudiese tener un una intensidad de categoría 3 a 4 con un 10% de probabilidades a medida de que va avanzando en las costas mexicanas más allá de todo esto cabe aclarar que estos pronósticos pueden ir variando y puede aumentar o disminuir la intensidad pero para eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal para darle un seguimiento más de cerca a estos eventos y a todos los pronósticos y boletines que lanza el centro nacional de huracanes sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo un saludo